Hola que tal amigos como están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Hoy vamos a hablar acerca del tradeo Vamos a empezar a ganar monedas vendiendo jugadores caros o más caros de lo que los hayamos comprado Para este ejemplo voy a ocupar al señor Rafael Guerreiro El cual es un jugador del Dortmund que se desempeña como medio izquierdo Como voy a darte cuenta en estos momentos lo encontramos en el mercado por 1200 monedas como su compra ya Es decir, no lo vas a encontrar más económico, en 1100 monedas no lo está Por lo tanto, para empezar a generar un poquito de profit es recomendado ganar a este señor en torno a las 750 monedas y 850 monedas Y tu me vas a decir, oye Conan pero pues le voy a ganar 300 monedas a cada uno Si, es correcto, pero recuerda que a mayor cantidad de inversión mayor es la ganancia En este ejemplo yo estuve pujando por estos Guerreiro Estuve pujando aquí y me gané unos 15 aproximadamente entre 14 y 15 de estos Guerreiro Hago un paréntesis, aquí en tu pantalla estás viendo algunos IFS con su medio 84 Tenemos William José, Ollar Zabal y Santi Cazorla Voy a hacer un video de esto posiblemente mañana así que estate pendiente También es un tradeo pero para la gente que tiene a lo mejor un poquito más de monedas para invertir Este tradeo es muy, muy bueno No es de impacto inmediato pero a la larga es un buen tradeo, ya lo verás después Entonces continuando con el tema Guerreiro Tenemos aquí que tengo 1 Aquí son 11, bueno serían 12 13, 14, tengo 14 Guerreiros Como puedes darte cuenta en tu pantalla Los estuve adquiriendo por 750 monedas Más por 800, 800 otra vez, 800, 800, 800, 850, 800, 750, etc, etc, vale Como puedes darte cuenta en tu pantalla Al empezar a vender estos Guerreiro Tenía yo cierta cantidad de monedas en mi equipo Al finalizar de ponerlos en 1400 Vamos a ver cuál es la diferencia y cuál ha sido la ganancia de este pequeño tradeo Bien amigos pues pueden notar en su pantalla que tenemos ahora 82,993 monedas Por lo tanto si hacemos la diferencia Anteriormente teníamos 65,417 monedas Por lo cual tendríamos una diferencia de 17,576 monedas Lo cual significa que es la ganancia de este pequeño tradeo El profit como dirían algunos Por lo tanto si tú dedicas a hacer este tradeo Un par de horas durante unos 5 días a la semana Créeme que tendrías resultados muy muy buenos Mi nombre es Conan y para mí ha sido un placer Llevar hasta tu pantalla este pequeño video Un abrazo, cuídate mucho y seguimos en contacto Algo muy importante que olvidé comentar durante el video Es que posiblemente al momento de que estás haciendo la puja Por el jugador que tú hayas escogido En ese momento puedas subir de precio Por eso es muy importante que te fijes en algún jugador El cual sea interesante Tenga cosas en su carta que sean atractivas para SBC O incluso también para jugar En este caso escogimos un jugador MI de la Bundesliga Del Dormut para ser más específicos Este jugador cuando empecé a estudiarlo Se iba en 1200 monedas Pero vi su gráfica y este jugador tiende a subir La verdad a veces mucho Por lo tanto dije bueno está en un precio asequible Lo adquiero por 800 monedas 850 y lo puedo vender en 1300, 1400 o incluso más Antes de hacer este tradeo Verifica nada más esta información en Foodbin ¿Vale? Checa cuáles son sus picos Cuáles son sus precios Para que de esta forma se te haga el tradeo De forma rápida y concisa